No quiero nada, yo te quiero ver Verte como si es como... Venimos a pasar lindo con las chicas Así que lindo domingo, muy lindo La verdad que bárbaro, no calor, no frío Así que llegamos realmente pasando una tarde muy linda Domingo distinto Ricardona, aprovechando A salir con los nenes, a pasear, tener un fin de semana Distinto La verdad que sí, un día lindo, mucha gente Somos de Puerto San Martín y bueno Disfrutamos algo distinto, está muy lindo la verdad Mucha gente Todo muy lindo, la organización Y todo lo que hay en el evento, la verdad que es muy bueno Hermoso, la verdad que un día hermoso No hace calor, no hace frío Así que con la familia disfrutando Aprovechar, salir, que los chicos se pinten Vivan una experiencia quizás única En el pueblo, ¿qué genera? Lindo, que se desconecten Un poco del celu, la tablet Así que disfrutando acá Toda la placita Estuvieron en el cole Con la radio, re lindo La verdad que re lindo Bien, hermoso, un día espectacular, un sol bárbaro Mucha gente, está divino Está bueno, está lindo Fomenta el compañerismo Está bueno, nos gusta Bueno, contame esto de vivir un domingo distinto Acá en Ricardón, aprovechando con la familia ¿Cómo la están pasando? Bien, todo muy lindo La verdad que muy lindo Muy linda jornada Todo muy tranquilo Un lindo ambiente La verdad que muy lindo Está muy lindo La gente está viniendo Pero Muy bien Muy lindo Así que se vinieron de San Lorenzo Hasta Ricardón Para disfrutar una tarde distinta Exacto Quería ver qué era La vida Cultura más voz Cultura más voz Y bueno Acá estábamos tomando unos matecitos ¿Con qué se encontró? Bien Con una plaza de Ricardones Que no conocía Todo muy parquizado Arbolado Hermoso Y muy buen nivel de gente Parece algo bárbaro Para nosotros algo distinto Que no lo vivimos continuamente Y más en un pueblo como este Que no llegan estas cosas Muy lindo todo lo que armaron Especialmente para los niños Las carpas El planetario Y todo Muy buena propuesta Mucha alegría Porque estamos acá Pasando una linda tarde Cerca de casa Y con muchas propuestas Variadas Entretenidas De hecho Nuestras hijas se van a recorrer Todavía no volvieron Estamos acá disfrutando Hoy Gracias a ustedes Estamos acá Compartiendo este día Esperamos que el año que viene Si Dios quiere Volver A tener FM Vida Canal 3 Todo este equipo Maravilloso Como ustedes Han hecho Una humildad Extraordinaria Atendiendo a cada chico Bueno Así que Seguir creciendo juntos Seguir dando Estos pequeños ejemplos Todos los que cumplimos Una función de gobierno Tenemos la obligación De transmitir Lo mejor Que son nuestros hijos Esto Esto es lo mejor Que nos puede pasar Disfrutar de esta plaza Hoy de Ricardones Y transmitirle a los chicos Lo mejor Para que tengan un crecimiento Saludable Saludable Saludable